Muy buenas chicas chicos, soy JM y bienvenidos a Farming 22 Bueno chicos, ya tenemos directamente el cultivo de colza al 100%, he tenido que esperar muchísimo tiempo Y... oye, no tengo cosechadora, así que vamos a pillar una cosechadora Bueno, mejor dicho, alquilar una cosechadora que no sea muy... A ver, es que a lo mejor me interesa comprar una, pero estaba echando un vistazo a lo que es a las ofertas Y tenemos aquí una oferta muy, pero que muy buena, que sería una Scorpio 550 Que sirve para recoger piedras del tema del campo Creo que es la mejor máquina que hay además Y está súper baratita, estamos hablando de un 53% de descuento Y está muy, pero que muy bien Bueno chicos, lo primero, voy a alquilar una cosechadora Y va a ser esta, la más económica A ver, ¿cuánto me sale el alquiler? 3.000, 4.000 Bien, la cogemos, ahí está Y ahora necesito, un momentito, combinaciones Necesitamos este de aquí Oye, me encanta directamente que le demos a la combinación y ya nos dé qué tipo de herramientas puede utilizar Esto está súper guapo Bien, alquilamos directamente Y lo tenemos Bueno, pues... Ya estamos aquí Bien chicos, también os quiero decir que habéis visto que tengo otra partida con un montón de millones Esa partida solamente es para enseñaros los vehículos No tiene nada que ver con esta serie Esta serie no tiene ningún tipo de... De señal de estas que son chetos Que te dan un montón de dinero Aquí lo hacemos de otra manera Esto es 100% desde cero Intentando conseguir dinero pues poquito a poco Y... Y a ver si, pues, no sé Nos hacemos ricos algún día Que seguro que sí Que ya lo he dicho muchas veces Yo ya me... A ver, en Farmy hemos empezado siempre De una manera muy difícil De una manera muy complicada Y luego nos hemos hecho, pues, básicamente millonarios Hemos terminado con un montón de millones Con helicópteros Con mansiones Con una cantidad de coches de lujo Increíbles Y... Y bueno, y una flota de vehículos Tremenda Así que... No os preocupéis por eso Bueno, también os quiero comentar Que ayer me puse un poco malo Bueno, no es que me pusiera un poco malo Me puse muy malo Mareado, dolor de cabeza, etcétera Y... Bueno, se debe directamente a la luz Azul que dan los monitores Y... Bueno, pues me he tenido que comprar unas gafas He estado mirando y buscando unas gafas bastante buenas Unas gafas específicas para la luz azul Y... Al final, pues, nada Entré en una tienda muy famosa De... Que yo llevo comprando 8 o 9 años Y... Mira, por 30€ o así Me compré unas gafas Creo que fueron 31€ Eh... Unas gafas que anulan directamente El... A ver, no Nunca va a anular el 100% Pero te quita el... 80... 90% de la luz azul Y esto está muy, pero que muy bien Bueno, chicos Vamos abriendo la cosechadora Bueno, parece que no se abre ¡Hola! Qué raro, ¿no? Bueno, pues vamos a bajar directamente El peine Bajamos esto así un poquito Y... A ver si ganamos dinero A ver si ganamos un poquito de dinero Otra cosita Me habéis preguntado de que Si voy a hacer también Aparte de los tractores Pequeños, medianos y grandes Cosechadoras y todo esto Sí, sí, sí Voy a hacer vídeos Viendo un poquito lo que hay A mí me interesa también Como a todos vosotros Para... No sé Decidir y decir Oye, me interesa comprar este vehículo Me interesa comprar este otro Me parece que me he dejado Un poquito sin coger Sí que me da la impresión De que ha habido ahí algo Que me he dejado Bueno, pues nada Vamos despacito A ver Sí, ha habido un cachito Luego lo tengo que repasar Y por aquí también Vale, voy a ponerme bien En la cámara exterior Y a ver si lo podemos hacer De una manera rápida Bueno, pues esos vídeos Están muy entretenidos Porque podemos ver Por ejemplo Yo todos los tractores pequeños No los hubiese visto Si no hubiese hecho este vídeo No creo que los hubiese visto Aunque hubiese jugado 500 horas a Farming 22 ¿Por qué motivo? Porque... A ver Normalmente cuando sueles Entrar en el juego Y ya te compras un tractor medio De... O te compras uno grande Como que los pequeños Ya los dejas ahí Un poquito de... De lado Sí que es verdad Que a lo mejor aquí En Farming 22 Pues con el tema De las piñas Y todo esto Pues sí Tienen mucha más utilidad Vamos a ir hacia allí A ver Empezamos así Como podamos Y continuamos A ver Por cierto Una cosita ¿Qué capacidad tiene esto? Yo creo que esta cosechadora Se va a llenar al... 4500 O así 4500 Y luego para vender el producto El tema de la colza Ya veremos A ver dónde tengo que ir Iremos donde... Bueno Pues donde paguen Mucho mejor También os tengo que comentar Que ya que he comprado Directamente En esa tienda Que era de informática He comprado Lo que son las gafas Pues también me he comprado Unos cascos nuevos Con un micro nuevo Y espero Que ese micro Merezca la pena Y que se escuche Muy bien Porque este que tengo Actualmente Ya... Le veo que empieza a fallar Empieza a fallar También os digo Que me ha durado Bueno, de momento Sigue funcionando Y ya han pasado Pues un par de años Desde que compré este Tener en cuenta Que todos los días Estar grabando Todos los días Estar... Bueno, pues No solamente Lo que hago para el canal Sino también Pues muchas veces Que pones el ordenador Te pones a escuchar música Todo esto Y de momento Ningún problema Estoy muy, muy contento Así que a ver Si los cascos nuevos Pues son Bastante buenos Bueno, pues Nada Ya os digo Ya no puedo comentar Nada así De lo que De lo que he estado comprando Y eso Y simplemente Me gustaría en el día de hoy Claro, es que no sé Cuánto vamos a sacar De aquí del campo A lo mejor sacamos 40.000 No sé A lo mejor estoy tirando Mucho por arriba Pero unos 40.000 Euros O 50.000 Como mucho Estaría muy bien Conseguir Para quitar las piedras Y cuando finalicemos Este campo Vendemos el terreno Vendemos el terreno Y nos vamos a otro sitio Bueno, ya sabéis Que lo expliqué En el vídeo anterior Que cuando Finalicemos Directamente la cosecha Vamos a irnos A un sitio Donde vamos a estar Ya definitivamente Que nos quedamos allí Básicamente allí montaré Pues toda la operación Montaré Los hangares Bueno, todo Lo único que no montaré allí Seguramente serán Las placas de De Bueno, las placas solares Que realmente Pues allí Me quitarían mucho sitio A lo mejor tengo algún sitio Para ponerlas Pero No sé Vale, también os digo He cogido una cosechadora A lo mejor muy pequeña Para hacer esto Pero no me quería gastar Mucho dinero Ahora al principio Hay que ir contando Cada euro Ahí, poquito a poquito A ver ¿Dónde me gasto este euro? Luego ya en el futuro Pues ya no Ya da igual Ya en el futuro Pues Dices Me gasto 200.000 euros En Un camión Mimamente Y te lo gastas Y ya os digo Pues si os pasa a vosotros Como me ha pasado a mí Directamente lo que son Mareos Dolor de cabeza De estar jugando Que no tiene que ser Con el ordenador Puede ser con el móvil O con Bueno Una consola Lo que sea Te empieza a doler la cabeza Te empiezas a marear Incluso Es que se te pone Hasta mal Werepods No llegas a vomitar Pero se te pone Como el estómago revuelto Y todo esto Y todo esto Se debe directamente A la luz azul Que te empieza a marear Te empieza a dar Un poco de dolor de cabeza Y no sé Te empiezas a poner mal Es una cosa así Que le pasa a muchas personas Que no es que me pasa a mí Le pasa a muchísimas Pues simplemente Pues ya os digo Solamente comprando Lo que es Una gafas Que no son muy caras Que ya os digo Que es que valen Las hay por ahí Hasta por 10 euros Creo Pero bueno Yo me he tirado Pues a por unas Que son gamer Que son para Que se supone Que sobre todo Para los juegos Pues anula mucho Lo que es ese Ese nivel de luz También os voy a decir una cosa Yo me tiro muchas horas Algunos días Me tiro muchas horas En frente de una pantalla De un monitor Y no es Lo mejor del mundo Otra cosita No estoy haciendo hilo No sé si se puede hacer Hilera No No se puede Vale 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 A ver Tampoco tengo herramienta Para recoger Y hacer espacas Tendría que alquilar Debería de echar un vistazo A ver si podemos pillar un contrato A ver si puedo poner este hombre Que vaya así Vale Yo creo que por ahí va bastante bien Vamos a echar un vistacillo Porque a lo mejor podemos poner un empleado Abonar Que requiere mucho gasto Empacado Labrar Hombre Labrar Con mi tractor Nos llevamos 2800 Menos lo que nos cobre el empleado Aceptar Bien Tenemos este aquí Voy a hacer una cosita chicos Voy a poner un empleado aquí Un momento Ponemos un empleado Yo me bajo Pillamos el tractor Y nos vamos Campo número 25 Y esto está Campo 25 Tiene que estar por aquí 22 24 25 Salimos Vale Perfecto Bueno pues ya sabéis Los tractores no pueden estar parados Los vehículos tienen que estar siempre en funcionamiento Sé que el contrato no es Muy caro Es un contrato Muy básico Pagan poquito Pero Mejor que nada Si que es A ver que también os voy a decir una cosa Que con el gasto de combustible El gasto del empleado Y todo eso A lo mejor no sale 100% rentable A lo mejor Ya os digo yo Bueno se supone que es pasando esto A ver Pasamos la autovía Y a la izquierda Vale ya le veo Es aquel de allí Vale Y para entrar allí Tenemos que ir Creo que rectos Si no me equivoco Si tenemos que ir por aquí A ver si en un futuro Podemos empezar a comprar El tema de las fábricas Y todo esto también Pero ya os digo Ahora en el principio Va a ser muy complicado Los 10 primeros episodios Van a ser un caos Luego ya en el futuro Pues si Ya ahí ya Nos vamos a defender Vale Bajamos aquí Y bueno chicos También No se si lo he comentado Pero me estuvisteis comentando Muchas personas De que Que adelantara el tiempo Por 30 Por 120 Chicos Eso es lo que he hecho Que no soy novato en farming Que Ya os digo Que en farming 19 Tengo Me parece que son 600 horas O así No recuerdo bien Las horas que tengo En farming 19 Pero son unas 600 Unas 590 Muy por ahí Muy cerquita El único problema Que hay Que A ver Si que he tardado mucho Voy a poner un empleado A ver si me hace esto Bastante bien Vale Se supone que esto abona Se supone que esto Cuando se queda así Se queda como un poco abonado Se supone Echemos un vistacillo Que el contrato Se esté Cumpliendo 1% Perfecto Bueno pues Nosotros nos podemos ir Quitamos este empleado Ah Que listo he sido Tío Que listo he sido Me he llevado el tractor Tío Y ahora no tengo Ala chaval Me he llevado el tractor Y ahora no tengo Para moverme Directamente donde está La cosechadora Bueno pues nada Primer fail Primer fail Madre mía chaval Eso es un fallo De novato Es un fallo De novato Lo que acabo de hacer A ver que sigue Está bien Uy Y eso chaval Mira ese bug Eso es una antena O es un bug Eso es un bug Mira está saliendo Para arriba chaval Ala A ver si muevo No 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 Es un bug Ala Señores de farming Que la estén liando Es un bug Está tirando Hacia arriba El La colza Ala tú Bueno pues ya hemos encontrado Por cierto Mandé Un correo El otro día Porque me comentasteis Que si ponéis el tiempo A 120 Se ponía Lo que es decir El No Perdón Era No el tiempo Era directamente Los días Que si ponía 28 días por mes Se ponía la pantalla En negro No cargaba las texturas Del terreno Y todo eso En consola Y bueno Mandé un correo Ya os digo A mi no me pasa Pero Mandé un correo Directamente a los creadores Directamente Con esa falla Luego les mandaré Si esto me vuelve a pasar En el día de hoy Les mandaré Pues no sé Coger un cachito del vídeo Y les mandaré Y les diré Oye Solucionar esto Que cuando vas a descargar La cosechadora Lo tiras para donde le da la gana También os voy a decir Una cosita chicos Me da la impresión De que nos vamos a ir A una hora Para cosechar esto He cogido una máquina Muy pequeña Por ahorrar Os lo digo Por ahorrar Por ahorrar dinero Me parece a mi Que me va a salir Un poco caro Pero bueno Ya veremos A ver si con un poquito De suerte Sale rentable Bien Voy a dar la vuelta Lo más rápido posible A ver si tengo un poquito De tiempo hoy Y puedo hacer La segunda parte De enseñar los tractores Que tenemos los tractores medios Que hay como Me parece que son 19 Son un par de tractores menos Que de tamaño pequeño Que de tamaño pequeño La verdad es que eran 21 tractores Y oye Me sorprendió muchísimo El primer tractor Que era 100% eléctrico No sabía yo Que teníamos un tractor eléctrico Lo que es en farming Si que los había visto Si que los había visto En tema de mod Y todo esto Pero Originalmente Dentro del juego No lo había visto También os puedo decir una cosita Por lo menos Esta cosechadora Es mucho mejor Que la primera New Holland Que tuve en mi primera serie A ver A lo mejor El peine es pequeño Pero No sé Me da la impresión De que es más moderna Más No sé La veo La veo chula La cosechadora También os voy a decir una cosita Los tiempos de A ver Es que son un poco Cuñazo tío Los tiempos de cosecha Y recogida Son muy Muy bestias Un año Que tarda lo que es De decir La colza Estamos hablando Que es muchísimo Tiempo de espera Sobre todo Bueno La persona que ha puesto 28 días Para que pase un mes Ya os digo yo Que Uff Va a tener Va a tener que esperar Pero una barbaridad Si que es verdad Que tenemos un montón de meses Por ejemplo Mirad Si yo pongo aquí ahora Control de velocidad Y entramos aquí Si que tenemos un montón de meses Es que no se puede hacer Nada Todos estos meses Solamente podríamos plantar La colza Cebada o trigo Pero claro Deberíamos esperar Un año Para recogerlo Y luego pues tenemos aquí Pues por ejemplo La avena La avena son Podemos plantar en abril Y lo recogeríamos Entre julio y agosto Bueno Mirad Todo esto que tenemos por aquí Lo podemos plantar Y recoger Muy Muy rápido Pero esto de aquí arriba Lo que es el trigo Cebada y colza Es muchísimo tiempo Que está guay Que es muy realista Pero Hostia tío Que cuando es un videojuego Y quieres decir Oye que quiero avanzar Quiero conseguir Cosechas un poquito más rápidas Y todo eso Y Se complica Se complica la cosa Bien A ver si podemos ir por aquí También me habéis comentado Que haga un video Comparativo de Entre farming 19 Y farming 22 En tema de gráficos Pero Yo creo que no Lo puedo hacer realmente Y otra cosita Los árboles ahora Que han crecido las hojas Aunque Mejoré muchísimo Lo que es el tema De Cómo se veían los árboles Aun así Se siguen viendo Como un poco dibujos Míralo Allí al fondo A ver Se ven mucho mejor que antes Pero No penséis que se ve Mucho mejor Luego también tenemos Ese problema Que todo lo que toquemos Si le demos Más gráfico O más carga de Archivos Directamente al juego Pues va a ir Más lento Vamos a perder Siempre A ver No potencia Sino FPS Vamos a perder A lo mejor Pues 3, 4, 5, 10 Dependiendo Pues Lo que le metamos Al juego Bien Vamos a hacer una más Y descargamos A ver A ver Voy a poner un empleado Rapidito Aquí Un poquito más Hacia aquí Vale Tengo el empleado Y nosotros Nos vamos A ver ¿Cómo va el contrato? 15% 15% Combustible Bien Bueno Mantenimiento del tractor Un poquito mal Uy Pero se está trabajando Con sandalias A ver No hay ningún tipo de problema Porque es un tractor Pero normalmente En los trabajos Se suele trabajar Con botas Para evitar Que se te caiga Algo de herramienta Al pie Y te lo destroce De hecho yo Trabajando directamente Con botas De seguridad Se cayó Un cacho De aluminio Bueno No es que se cayera Se partió Se soltó De una máquina Se cayó De golpe De más o menos Un metro De altura Y el empeine del pie Me lo destrozó Estuve una semana Que no podía ni andar Y eso con botas De seguridad Imaginaros Si te pilla Lo quieres decir Con unas chanclas O Con unas sandalias Así Bien Veamos el otro Mira que barba tiene Bien Vamos a quitar a este hombre Y continuamos nosotros Bueno chicos Pues nada Hoy va a ser un día Un poquito largo Llevamos 20 minutos Y No llevamos nada Llevamos muy muy poquito Es que llevamos súper poquito También me habéis comentado Que compre un terreno Que tenga un montón de árboles Y que corte árboles Para ganar dinero Ya Pero cortar los árboles Al final Se lleva mucho tiempo A menos que tengas un camión Que tenga autocarga Si no tienes un camión Que tenga Pues no sé Que lo utilizamos nosotros En farming Porque si no utilizamos Los camiones de autocarga Cuando cortamos Aquel pedazo bosque Eh 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 No me he dado cuenta Y he destrozado Un montón de cultivo Bueno no ha sido mucho No me he dado cuenta Y la he liado Bueno os acordáis Cuando empezamos a cortar Todos los árboles En la última serie Que hice en farming 19 Era enorme Era un bosque entero Estuvimos Aitor Ángel Y yo Estuvimos con las Scorpio Estuvimos con Bueno la mayoría Lo cortamos directamente A A motosierra Hasta que pillamos ya la Scorpio Y pillamos los camiones Entonces si Ahí ya empezamos a avanzar Un poquito más Bien Veamos a ver Como sale esto Mira sale mal tío Lo voy a tener que reportar Lo voy a reportar A ver vamos a ponerlo así Que se vea bien Voy a hacer una captura De imagen Ahí está Y bueno Le mandaré un cachito Del vídeo Para que Que ellos lo vean Que sepan lo que está pasando Esto tiene que Tiene Es que tiene que ser un bug Porque no tiene Ningún motivo Para que salga hacia arriba Porque es que Mirad de donde sale Sale de Está cayendo el grano Hacia abajo Y ya sale hacia arriba Desde abajo Es muy extraño Pero bueno También os digo Como es farming Se perdona Tiene mucho A ver Tiene mucha maquinaria Tiene muchos sistemas De De Procesamiento De Por ejemplo El movimiento de De los campos El movimiento de los árboles Es una locura Tiene muchas cosas Entonces Sale un bug De este tipo Y dices Bueno Pues no es mucho El juego se puede jugar Sin ningún problema Así que Perfecto Tengo que echar un vistacillo A ver cuánto hemos sacado Hemos sacado Me parece que son de 4.500 A ver si carga Un 10% Y Si Tiene que ser 4.500 4.500 Son 9.000 9.000 Vamos a sacar A lo mejor 20 Uh Pues a lo mejor No sacamos tanto dinero Sacamos a lo mejor 20.000 O algo así Quitando A ver Luego hay que quitar El tema Lo que nos gastamos En plantar No sé yo Al final Yo creo que este cultivo No va a ser muy rentable Económicamente A ver si podemos sacar Una miniatura así Bastante guapa Aquí voy a quitar El minimapa Vale Echamos un poquito Hacia atrás Y continuamos Bueno chicos Pues poco Poco más que comentar Ya os digo Me he equivocado He cogido una máquina Muy pequeña Pero bueno Ya sabéis que al principio Es que tengo que ahorrar Por todos los sitios Sé que he gastado dinero Que he comprado Maquinaria Que no estoy utilizando Por ejemplo Una de las cosas Que sí que puedo quitar Automáticamente Y lo voy a hacer Voy a poner un empleado aquí Vale Tenemos un empleado Vamos a ir directamente A tienda Esperad A pedir a tienda Voy a ir corriendo En un momentito Hasta allí Para que vosotros Podéis ver Lo que yo me refiero Ya sabéis que compré Bueno pues Compramos directamente Los arados Estaban muy bien De precio Los tenía que comprar Si o si Porque eran super baratos Y antes de comprar Los arados Tenía las gradas Las gradas No las voy a utilizar Las gradas además Tienen No es que tengan un problema Son muy buenas Para Preparar el terreno Pero Yo creo que voy a utilizar Mucho más el tema del arado Entonces Si utilizo el arado O las gradas No voy a tocarlas Así que lo que voy a hacer Es vender las gradas Vamos a hacer una cosita Entramos en tienda Vehículos que tengo en propiedad Gradar de disco Me pagan 33.000 Yo creo que voy a salir Incluso A ver No sé cuánto me costaron Pero yo creo que voy a salir Bien de precio Voy a venderlas Bien Está vendido Y ahora en oferta Tenemos Esto de aquí Antes de comprar Voy a echar un vistacillo Para quitar piedras ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Trituladoras Recogedoras de piedras Bueno pues sí Es el mejor Y vale 52.000 52.000 Justamente De serie Tiene alguna modificación Tema de ruedas Y configuración de las ruedas No tiene nada No Bueno pues son 52.000 Y de segunda mano Con un valor Del Menos 53% Me salen 24.000 A ver Lo único que me faltaría aquí Sería que me dijera El estado en el que está No sé Me saliera una barrita Y me dijera Está al 50% Al 60% Porque no lo veo No veo que me ponga El estado Pero bueno Lo vamos a comprar De todas maneras Ahí está Espera que ha salido Algo nuevo Espera 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 Un remolque Este tipo de remolques Son para las uvas Volquete para transportar La cosecha Si no recuerdo mal Sí, sí Mira Para uvas Ahí está Y vale 18 Capacidad 12 metros 12 metros Remolques 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 Para el tema De las uvas Remolques De estiércol Animales Vale Hay un apartado Que es directamente Para las uvas Pero No lo veo Mira aquí Y el remolque Sería Ah bueno Sería este Bueno De momento lo dejamos Porque el tema De las uvas Tampoco es que lo vayamos A hacer ¿Cómo se nota La potencia? Oye Este tractor Al final Que era Era pequeño Era grande Es un 6 61 10 Echemos un vistacillo Tractores Pequeños Yo creo que era El John Dere Pequeño Serie 6 Sí Es el pequeño Tío Estoy trabajando Con un tractor Muy muy pequeño Quiero recordar Que le mejoré Un poquito Lo que es el Espera Si es que lo puedo ver Aquí Es justamente aquí Vehículos en propiedad 130 caballos 130 Y el de serie Es de De 130 Se puede mejorar Hasta 140 Claro Pero es que la mejora Son 5000 Y son 10 caballos Tampoco es que ganemos No ganaríamos mucho La verdad Bueno chicos Si tuviera Un poco más de herramienta Tuviera Pues Vamos a decir Más tractores Podría ir a otros terrenos Y ir A ver Pones un empleado aquí Un empleado allí Oye por cierto ¿Por qué me está? Ah vale 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 Me había rayado Claro No he caído De que había vendido Las gradas Y estaba yo diciendo Oye ¿Por qué tengo 16.000 euros? Si realmente Tenía muy poquito Claro ¿Por qué me he vendido las gradas? Se me va la olla Bueno Quitamos este empleado Paramos ahí Un segundito Ponemos esto Y continuamos Ya os digo Lo principal para mi Es finalizar aquí Que también os voy a decir una cosa Hay una cosa muy chula Muy muy chula Y podemos ir a verlo Y estaría muy guapo Pero tengo que vaciar primero Lo que es la cosechadora Tengo que vaciar la cosechadora Para poderlo Enseñar Si no No me puedo ir de aquí Además que lo descubrí El otro día Os voy a decir Que todavía no encontré la solución Y está muy muy guapo Vale Noventa y siete Ah pues mira Es de cinco mil Noventa y ocho Noventa y nueve Vale Cerramos aquí Vamos a vaciar Bueno Bueno ya revisaremos un poquito Lo que es la cosechadora En un futuro En un video Donde saque todas las cosechadoras Y las veamos Pero en este caso Ya os digo Esta Es la más pequeñita que hay La nova 330 Y Oye Va bien Entonces sacamos el brazo Mira Sigue saliendo tío Eso es un bug Os lo digo Es un bug No es No sé Es algo de programación Que se les ha ido Lo bueno es que el remolque este Carga bastante Bien Ahí lo tenemos A ver Vamos a poner aquí Un empleado Y nosotros nos vamos Bien Tenemos el empleado Y nosotros hemos dicho Que íbamos a hacer Que iba a hacer Ah si Lo que os iba a enseñar Tío si Lo que os digo Se me va la olla Se me va muchísimo Bueno Tenemos que ir hasta esa torreta No tengo viaje rápido Así que voy corriendo No hay nada alrededor Donde podamos Reaparecer Así que Voy así Y sigo diciendo Mirad los árboles Se siguen viendo así Como un poquillo mal Pero bueno Yo entiendo por qué lo hicieron Ya lo he explicado un par de veces Que lo hicieron así Para mejorar un poquito El rendimiento Y me parece bien Me parece muy bien Que lo hayan hecho Si porque hay muchos juegos Mira por ejemplo El otro día estuve En Yo tengo Como ya sabéis Yo invierto en temas de criptomonedas Y en diferentes tipos de inversiones Y Me metí en Decentraland Que tengo inversión en ello Yo no había entrado nunca Al juego No había entrado En la vida Y entré directamente Para ver Que es lo que se Lo que se movía por ahí Y todo eso Y Mi ordenador Básicamente Como lo ponga todo Al ultra No puedo No puedo moverme por allí Sobre todo cuando aparecen Un montón de personas Que a lo mejor hay 200 personas En En el servidor 250 Olvídate que Que no Que es que Que no funciona Mira tenemos por aquí Un caminito Que está muy Muy chulo Típico camino pues No sé El sendero para Caminar Hacer footing Propiedad privada Vale Perfecto Nosotros venimos aquí Vale Esto Tiene su lógica Esto de aquí Tiene su lógica Y os voy a explicar Bueno Como estáis viendo Tenemos aquí Lo que es El típico laberinto Del maíz Tenemos las instrucciones No correr No tal Bueno pues Diferentes cosillas Para Para pasar por aquí Yo no he sido capaz De solucionarlo No he sido capaz De salir Pero porque A lo mejor Pues yo que sé Mira Parece que se puede Ir por aquí Si Yo no he sido capaz De solucionarlo Si hay que mar de uno Pues habrá hecho Directamente habrá salido Corriendo recto Y habrá dicho Oye pues yo lo he solucionado así Pero seguro que si esto Lo solucionas De manera legal Te sale Algún logro Segurísimo Pero ya os digo Yo no sé la solución Mira de hecho Me acabo de ir Directamente A un sitio sin salida Y estoy todavía en la entrada Vale Por allí no hay nada Si Parece que hay A la izquierda Se puede ir por ahí O por aquí No creo que sea por aquí O si Muy fácil Lo estoy viendo Estoy avanzando No Ahí está El final Estaba Mira el final aquí Estaba avanzando demasiado Y ya os digo No se puede avanzar tanto Porque al final No tío No No puede ser Vale Esto es final Ya os digo Tampoco me voy a tirar Todo el día aquí Simplemente voy a estar Un rato Creo que por aquí A la derecha No he ido O si No No creo que haya ido Por aquí Vale Se puede ir por ahí O por aquí Eso es cerrado Esto seguro que es cerrado O no Espérate que tiene salida No Mira Un juguete Ala Me he encontrado Un juguete aquí En mitad de 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 la nada A ver Hacia la derecha No se puede ir Y esto a la izquierda Pues No sé Me da la impresión De que damos vueltas En círculo A ver Por aquí No hay salida Tío Bueno Sigo diciendo Es complicado Porque A ver Tampoco queda tanto Para salir Estamos a Poquillo Veo que hay un camino Por aquí Pero claro Esto es hacer trampa Estoy fijándome Al El Justamente Si pero aquí no sale el camino Tío Así que tiene que salir Por aquí A lo mejor No Sabéis como me siento Ahora mismo Como el episodio Que Homer Simpson Se metió directamente En el laberinto Y tuvo que ir el perro A salvarle Pues más o menos Me siento así Me voy a quedar aquí Perdido Y se terminó La serie de farming El hombre JM se quedó En un campo de maíz Y no supo salir Tiene que haber otra bajada Tío Es que tiene que haber Otra Bueno Pues básicamente No sé salir de aquí Así que atravesamos Esto ya es trampa Totalmente Atravesamos Y salimos Y salimos Pero que sepáis Que hay un logro Y te pone la salida aquí Y si subimos Allí arriba Se puede ver Todo el laberinto Creo que esto Si el maíz estuviera verde Y estuviera un poquito más Compactado Yo creo que sería mejor Creo que sería mucho mejor No visualmente Sino para que sea Un poquito más difícil A ver si puedo subir Otra cosita Arriba del todo Hay un juguete Porque ya subí Me parece que fue ayer Además Subí arriba del todo Y hay un juguete Que creo que era de Un remolque de un camión Al final me caigo Es complicado Subir esto Todavía queda Bueno pues lo que mola De aquí arriba Directamente por ejemplo Pues mira Pías esta pelota Y A ver si podemos La lanzamos Y allá va Y desaparece Ni ha rebotado Bueno chicos Pues desde aquí Tenemos unas vistas Bastante buenas Por ejemplo Allí vemos el campo Vemos como está trabajando Si me ha parecido Verle que viene Si si Está ahí Está ahí No le llegamos a ver Porque no da profundidad El juego Para verlo Pero está ahí Mi empleado Y luego tenemos por aquí Mirad como se ve esto Increíble Luego el campo del maíz Que esto a lo mejor Podríamos hacer un poquito De trampa Para saber como es O incluso Viniendo aquí También se puede hacer trampa Pero claro Esto le quita toda la gracia Le quita toda Toda la gracia Bueno Aunque no No se ve 100% Porque yo no veo Como ir hasta este punto No lo veo Bueno chicos Pues nada Visto aquí un poquito Lo que es el terreno A ver si me puedo suicidar No me deja tío No No te deja desde aquí Pero desde aquí Seguro que sí Ahí estamos Bueno pues este Sigue trabajando Tranquilamente ¿Cuánto lleva el contrato? Contrato va al 46% Y este otro empleado Está Al 99% Vamos a echarle Bien Se va a llenar al 100% 4.900 Es lo que carga También os digo Me gustaría muchísimo Lo que es tener un campo Para cada cultivo Es decir A la zona donde vamos a ir Hay campos que no son muy grandes Son campos normales Que Bueno pues no son enormes Pero Sí que podría hacer lo que es Un campo para el trigo Un campo para la colza Un campo Ahí va a golpear Voy a ponerme así Total Va a salir bugueado igual El punto del día El bugueo Otra cosita Me habéis comentado Que el tema del sonido De los tractores De los vehículos Que en el interior Que pasa en todo Pasa en consolas Pasa en A muchísimas personas Bueno a todos Realmente No es que pase A unos cuantos Sí y a otros no Que No sé Que tiene algún tipo De problema también El tema del audio Y que lo tienen que solucionar Bueno pues mirad la colza Ah Y hay una opción Que es buenísima Para poder seguir llenando Lo que son los remolques Hasta arriba del todo ¿Qué significa eso? Que podemos sobrecargar Los remolques Y eso está Muy pero que muy bien Bueno pues estoy pensando En dejar aquí el empleado Irme A hacer otras cosas Yo por ahí Ponemos aquí Ponemos el empleado En un momentito Y nos vamos Bien Vámonos ¿Qué podríamos hacer? Podríamos empezar a mirar Un poquito lo que es el terreno Y empezar a preparar Cómo Vamos a Cultivar El objetivo es comprar Esto de aquí ¿Cuánto valen? Este vale 225.000 244 319 Y tenemos este Por 425 A ver Yo creo que el principal De comprar sería este Yo creo que este Debería de ser el primero 244 225 A ver que también os digo Si compro este Por 225 Tengo para cultivar Tres cosas Y tendría Mortinero A lo mejor para ¿Cuánto me dan Por vender este? 226 Ah pues No salimos igual Salimos exactamente igual Vendemos este Y compramos este Porque yo me voy a quedar En esta zona Esta zona me parece Muy interesante A ver Descripción general del mapa Hacemos viaje rapidito Mira Un juguete ahí Ja Justito Donde hemos aparecido Que por cierto Chicos Esto es una fábrica De carpintería Aquí habría que traer El tema de la madera Y ¿Cuánto vale? 60.000 ¿Quieres comprar El edificio de carpintería? Pues sí que me gustaría Pero no tengo dinero Y aquí pues Se hacen tablones O O sillas O yo que sé Tío Ya lo veremos Ya lo veremos Lo que se puede hacer Pero simplemente Lo que os digo chicos Es Poquito a poco Ir comprando las cosas Y ir haciéndola A ver Intentar hacer las cosas Muy bien También me gustaría Hacer una base Tremenda Una base para Pues no sé Del nivel que teníamos En En la serie de farming 19 Me refiero a tener Pues muchos tractores Muchas Muchas herramientas Y tener pues Un poquito de todo A ver Compraríamos Hemos dicho Que el de 25 Comprábamos Tres tierras Bien Vamos a echar un vistacillo A ver Un momento Mapa Y hemos dicho Que era 77 78 Y 79 Ponemos el mapa Sería Esta de aquí Esta de aquí Que esto Lo bueno es que Esto está cultivado Y me lo quedaría El cultivo Y también Me quedaría Con Colza Colza Bueno chicos Pues no sé Los veo bien Este campo Es bastante Grande Si 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 Este es grandecito El 77 Sería el 77 78 Y el 79 Creo que esto está Muy bien No los voy a unir No voy a hacer Como hice En farming 19 Que uní todos los campos Hice uno enorme No 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 Vamos a hacer Campos individuales Debido a que Bueno pues El tema de los cultivos Tarda mucho Bueno pues eso Lo dejamos así Ojito Oye pues ojito Que el campo este Tampoco es pequeño Que le estoy viendo Y Me parece un timo Está Nos van a pagar 2000 Y el campo es Wow Increíblemente grande Vale pues esto Lo tenemos Otra cosita Quiero ir a echar Un vistazo A la máquina Que he comprado Y eso está Aquí Bueno pues no está mal Es grande Es una máquina Bastante grande Si que la voy a tener Que utilizar Básicamente A ver un momento Que potencia Necesita esto Esto necesita Un vehículo De 120 120 Tractores pequeños Así uno que me haga El apaño De 120 Claro es que De 120 100 caballos 145 Podría ser 125 El New Holland Por 100.000 Claro es que La diferencia económica Para coger el New Holland Cojo este Que tiene más potencia Tiene 130 125 Bueno Son 5 caballos Tampoco es que sea Una diferencia Que se aprecie Y aquí No tenemos nada nuevo Bueno pues nada Continuamos Vamos a dejar ya Al empleado que finalice Que le queda muy poquito Y hacemos la mudanza A ver que tal Si Tengo que hacer mudanza Porque me tengo que llevar Muchas cosas Tengo que hacer bastantes viajes Con el tractor Tenemos que llevar Pues Una Dos Tres A ver Me puedo llevar El Primero el alado Lo dejamos allí Dejamos el contrapeso Puedo llevarme El La sembradora Y el remolque Directamente A De un voleo Bueno ya Ya veré Ya veré Ahora después Y la opción Que os quería enseñar A ver si la vemos Información Total Radio Eje Cámara Por cierto La dificultad económica La he puesto en normal Porque en difícil Me iban a pagar Tampoco 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 Que tardaríamos 50 episodios En conseguir Lo más mínimo Así que lo he puesto en normal Que tampoco Queremos un realismo Ahí de crisis Ni nada especial Vale Ideas Crecimiento Nieve Esto Tal Piedras En los campos Tal 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 Suciedad Suciedad ¿Dónde estaba El tema De los remolques Construcción Días por mes Estación Escalo Intervalo Tráfico Se necesita Cal Suciedad A ver Que yo lo vi Lo vi Realmente Frenado Con parada Límite Límite De llenado Del remolque Los remolques Solo se pueden llenar Hasta que alcancen Su máximo de peso Permitido Lo tengo puesto Que si Para No sobrecargarlo Pero se puede quitar Y puedes cargarlo Hasta donde te de la gana De momento Mira Lo voy a dejar así De momento Guardamos Y lo dejamos así Ahora mismo Tal como tengo La configuración Ese remolque Que tengo allí Si carga 20.000 No se 20.000 kilos Le puedo meter 23.000 Sin ningún tipo de problema No se A lo mejor Pues tenemos problemas Luego a la hora De moverlo Ya ¿Recordáis lo que me pasaba Con los camiones En Farming 19? Que había Que camión era Que en el momento Que le cargabas Un poquito más del peso Eh No se movía Era Iba súper lento No recuerdo Me parece que era Uno de los volvos Pero si En el momento Que le cargaba Un poquito de peso Las ruedas se hundían Y Y que no Que te decía El camión Que Que no podía Y vamos a empezar A mirar Donde se vende La colza Colza Uh 1400 Chaval Uh ¿Lo puedo marcar? No se Etiquetar sitio Ahí está Etiquetado Y ahora lo veremos ¿Dónde es? Ah En el tren Vale Entonces tenemos Que llevarlo Directamente Al Silo De aquí Bueno chicos Pues lo vamos a vender En otra ciudad No lo vamos a vender aquí Lo vamos a vender Fuera de aquí Mira Eso está muy bien Que me parece que eso Todavía no lo he enseñado Vale Está a puntito Si tuviera el tractor Pues movía el remolque Hacia aquí Pero Como el tractor Lo he dejado por ahí perdido Oye El ayudante tal Me ha dicho que estaba bloqueado Tengo que echar un vistacillo A ver si Me va a estar cobrando Y no está currando Vale Vamos a ver el otro No Pues no está bloqueado No sé A lo mejor ha sido el cartel De cuando he quitado al empleado De aquí De la cosechadora Y sigo diciendo Farming Es uno de los juegos Más interesantes En tema de herramientas En tema de tractores Tiene muchísimos vehículos Ayer estuve contando Todos los tractores que tiene Y me parece que son Más de 60 en total Entre pequeños Medianos Y grandes Son muchos vehículos Muchísimos Ahora también os voy a decir una cosa No creo que precisemos Ningún tractor Vamos a decir De estos que son Enormes De estos americanos Que son grandísimos Yo creo que no voy a precisar De ninguno Por lo menos En este mapa Bien Voy a poner aquí El empleado Un momentito A ver si lo podemos poner así Y a tirar Oye Estaría muy guapa Una miniatura así Espera Voy a quitar el El mapa A ver si la ha sacado bien Que hay muchas veces Que tiro las miniaturas Y salen como A ver No salen borrosas Pero salen un poquito ahí Torcidas Mira Me está diciendo Que tengo que ir Allí Voy a quitar eso Que no me gusta Visualmente Quitar etiqueta Vamos al mapa Claro Es que te dice Que claro Tiene que ser en el tren Entonces tenemos que ir A un silo Que en este caso Pues tenemos el silo aquí Voy a ir aquí Que lo tengo muy cerquita Y además Que esta zona Ya la conozco Y Y vendemos Por cierto Creo que la panadería Si no me equivoco Estaba por aquí Esto que era Panadería Que era esto Esto era Ah no El edificio Para procesar El tema de las uvas Para hacer Supongo que vino Mosto No sé Lo que salga Este sería el edificio Y cuesta un poquito más Y luego tenemos Otro Que si no recuerdo mal Aquel es el del aceite Y este de aquí Me parece que era de madera O algo así No lo recuerdo bien Pero creo que era de madera Y ese Ese tiene que ser el del aceite Os lo digo de verdad Bien Echemos un vistacillo Si Míralo Ahí lo tenemos Aceite ¿Cuánto vale este? 80.000 Hostia tíos Bueno pues nada En un futuro compraremos fábrica Por eso Quiero tener el terreno allí Que es donde nos vamos a ir Porque tenemos todo esto Super cerca Mirad tenemos Estaríamos trabajando aquí Y tendríamos pues Toda la zona del polígono Muy pegado Muy cerquita Y esto de aquí Tengo que echar un vistazo A ver que es Vale La estación de Cal Parece que no puedo hacer Viaje rápido Pues no sé por qué No me dejaba ir Rápidamente a la estación de Cal A ver Esto es como una nave Cerrada Pero no sé si podemos Hacer algo en ella A ver Supongo que sí Porque tiene muy bien currado Todo lo que es la entrada Y todo esto Así que Si deberíamos de poder Hacer algo En esta fábrica A ver Echemos un vistacillo No Pues me da la Me da la impresión De que no Bueno pues no sé Ya lo veremos En un futuro A este le queda poquito Ya ¿Cómo va el contrato? 70 Bueno No está mal Y este está finalizando Le quedan Dos pasadas Y si podemos Recogemos El poquito Que me he dejado allí Sigo diciendo Son vídeos muy largos Son difíciles de comentar Pero No sé Me encanta Me encanta farming Me parece muy interesante De hecho Antes de empezar la serie Me había puesto Un tiempo límite Para cada episodio De 30 minutillos 35 minutos Y al final Pues no sé Toda la serie Digo voy a hacerlo En este tiempo Pero Es que sigo diciendo Farmy En 30 minutos No haces nada No te da tiempo A preparar Ni siquiera El tractor Es que Que no Que no No te da Mira O sea A lo mejor Lo recoge todo De un voleo Oye Si lo recoge Todo de un voleo Genial También os digo Aquí va a montar Yo una operación Muy grande En esta zona Porque hay mucho Es que hay mucho terreno Hay muchísimo terreno Si abrimos aquí el mapa Podemos ver el campo 30 31 32 Y en el 33 Iba a montar Lo que es la zona Para tener los vehículos Todo eso Que es el último Que se ve allí al fondo También el 34 Lo íbamos a tener Para el tema De los animales Todo eso Pero yo creo que El mapa de abajo Mirad Tenemos desde el 73 Hasta el 81 82 Perdón Tenemos un montón De terreno Un montón de campos Y estaría muy bien Trabajar allí También podríamos En el campo Número 72 Podríamos hacer ahí La base Yo creo que En el campo Número 72 Podríamos dejarlo Totalmente lisito Llano Y hacer ahí Una base muy buena Por cierto Voy a recoger Lo último Que queda aquí A final una hora Se ha tardado Pero es lo que Al principio Tenemos este tipo De maquinaria Luego ya en el futuro Pues ya compraré Una A ver Una New Holland No porque no Porque me la han quitado Que ya os digo Si está en tema de mod Seguramente la instalaré No entiendo tío Por qué han quitado La New Holland Vale Había Me daba la impresión De que me había dejado Un arbusto por aquí Pues no Bueno Bueno pues nada Vamos a descargar Supongo que ahora Como tengo configurado El tema de Que puedo cargar Mucho más De la capacidad Del remolque Voy a tener que tener Mucho cuidado De no cargar mucho En la parte delantera Porque puede seguir Subiendo 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 Y salirse Del remolque Bueno chicos Pues nada Ya hemos finalizado Voy a devolver Directamente esta maquinaria Bajamos esto Lo soltamos Y Apagamos Voy a devolverlo A ver Directamente Aquí no es Es aquí Alquilado Devolver Si que me lo podría quedar Todavía tengo un día Apagado Pero Es que no No creo que lo utilice En lo que queda del día No creo que utilice otra vez Devolver Ahí está Bueno pues eso lo tenemos Y el remolque Toda la productividad La tenemos aquí Lo que quiere decir Que esto ya lo podemos vender Así que Al leo Bien Este terreno El terreno Número 30 Vendemos Donde se vende Donde se vende Vender 226.000 Bien Y compramos Que hemos dicho El 77, 78 y 79 Por un precio de Bueno Básicamente salimos por lo mismo Me voy a ganar unos 2.000 Creo recordar Si Unos 2.000 o así Bueno pues hemos comprado Este terreno Vamos a ir Claro es que no puedo ir Porque tengo el tractor Trabajando Mira ya le queda poquito Le tenemos aquí trabajando A Bueno a la empleada Y Y todavía le queda un poquillo Oye una cosita Porque no está pisando el acelerador Tendrá puesto el El control de velocidad Tendrá puesto el control de velocidad Porque veo que no está pisando Mirar el nivel de detalle De los cables Es increíble tío Farming Farming es muy Muy bestia Cuando te pones a mirar detalles Remaches Tornillos Te pones a mirar Todo esto Y te quedas Diciendo Wow Increíble También os voy a decir una cosita Yo creo que con las gradas Las piedras No saldrían Yo creo que con las gradas Me ahorraría directamente La salida de las piedras Pero bueno Como tenemos tiempo Entre un cultivo y otro Y todo el tiempo Que tenemos que esperar Me da un poquito igual Lo podemos quitar Lo que no sé Si las piedras que quitemos Luego Las Vendemos en algún sitio O las tenemos que Desechar en algún lado No tengo ni idea Eso ya sí que no lo sé No sé si se pueden llevar Algún Algún sitio Específico Bueno Será una cosa Que ya investigaré En el futuro Bueno chicos Pues dejamos aquí Al empleado Bueno En este caso Empleada Va a tardar un poquito Está al 81 Y nosotros Ya tenemos los terrenos Así que Esto de aquí ¿Qué es? Transporte Pero esto Es una empresa De transporte O es simplemente Para hacer Para llevar De un sitio A otro Pues No sé Supongo que aquí Pues si sale Algún contrato De Oye Me tienes que llevar Diez sacos De no sé qué Pues supongo Que será aquí Bien Echamos un vistacillo A ver si podemos ir Lo más rápido posible A la zona nueva Y la manera más rápida Mira está el tren Además Pero no va a parar Va a pasar del tirón Bueno Bueno pues se supone Que esto de aquí Es mío Todo esto de aquí Tenemos estos árboles Y Incluso todo este terreno De aquí Lo podría aprovechar Limpiarlo Bueno es que mirad El tope está aquí El tope del mapa Está justamente aquí No me deja ir más Choca contra una barrera Vale Entonces no se puede tocar Mmm Si que podríamos conseguir Un poquito de terreno Para Claro Es que están los cables También de la luz Eso es un problema Bueno Tenemos esto Que lo tenemos todavía No Eh Preparado para la cosecha Y este de aquí Tampoco Este lo tenemos ya cultivado Y en el otro campo En el 79 Que sería Ese de ahí No tenemos nada Mira aquí Lo que tenemos que hacer Lo primero sería Quitar las piedras Y si monto las viñas Aquí tío Y si monto las viñas Quito las piedras Y Y pongo viñas Claro es que no tengo Maquinaria para trabajar Las viñas Es que ese es el problema Que no tengo maquinaria Mira El trigo Ya está preparado Para cosechar Bueno chicos Pues nada Esperamos un poquito A que se finalice Este contrato Y Empiezo a llevar Pues Todo lo que tenemos Para allí Y no os preocupéis Si hay Pues No sé Tema de fallos Eh Fallos en el sonido Por ejemplo Mira Ahora si suena El tractor Suena bajito Pero Estamos dentro Y suena Pues es lo que os digo No os preocupéis Que Supongo que lo solucionarán En cosa de unos días Un mes No creo que lleguen a un mes Eh La empresa La empresa de farming Trabaja muy bien Y supongo que lo solucionarán Bastante rápido Bueno Ya que estamos aquí Voy a hacer una cosita Y voy a echar un vistazo A algunas cosas Que todavía quiero seguir Revisando Que fuera de cámara Pues reviso Este tipo de naves No sé No sé si llegaré A utilizarla Porque son naves Como muy bestias A ver Que sigue Es que aquí Mirad Meter de todo Dentro de una nave De estas Luego tendríamos esta Esta de aquí Uy Que mal gira esto Tío A ver Que más tenemos Mira Esta con placa solar Me gusta Garaje Para contratistas 60 euros La hora Este cobertizo Tiene un ingreso Por hora Para almacenar Los vehículos Y herramientas Pero es un ingreso Hacia a mí O es que yo tengo Que pagar cada Cada hora No, no Es un ingreso Hacia a mí Es decir Yo monto este cobertizo Y me da 60 euros Cada hora 60 euros Cada hora A ver Un momentito Voy a echar una cuenta Rápida Un segundito Serían 1400 euros Al día 1440 Pues No sé No lo veo mal Vale Un cobertizo pequeño Estos me gustan Mira Y dan 20 La hora Con placas Solares Pues yo creo Que voy a poner De estos De placas Solares Porque todo Lo que sea Ingreso Va a estar Muy Muy bien Y luego Tenemos los que Teníamos en Farming 19 Que están Aquí Mira que grande Es este Tío Esto es enorme Tened en cuenta Que el terreno Es muy Muy grande Luego en tema De silos Algún día Algún día Montaré Estos Bueno Y si algún día Consigo llenar Los silos Al 100% Flipo Alucinaría Tiene un montón De cosas Muy chulas Y luego aparte Que tú puedes Montar esos silos Y luego puedes Ir ampliando Todavía más Este Si que Lo voy a tener Que comprar Esto es un Depósito De agua Suplementaria Este depósito De agua Suplementaria Ayuda A abastecer Ah pues mira Si que podíamos Montar invernaderos Porque no son Muy caros Los invernaderos Tenemos producción Invernaderos Valen 10.000 Y podemos Empezar a hacer Producción En los invernaderos También hay Algunos que valen 3.000 Pero la producción Será muy pequeña Necesito Tres Fresa Lechuga Y tomate Creo que es Y solamente Necesitan Agua Luego tenemos Los huertos Las viñas Que es lo que os digo Y esto de aquí Son las olivas Temas de animales Sigo diciendo Y lo dije En el video anterior Creo O en el primero Que los corrales Me parecen Muy cutres Me parecen Super malos Comparados con los De farming 19 Parecen malísimos Tío Tema de las abejas Y el perrillo Que cuando estemos Situados Pues no sé Pondremos al perrillo Claro Es que me gusta Porque podemos Modificar todo Podemos hacer Un polígono Centralizado Donde esté Todo 100% Todas las naves Reunidas Y no son caras De las naves Estamos hablando De por ejemplo La panadería Vale 50.000 Me parece Me parece muy bien De precio A ver ¿Cómo va esto? 94 Bueno pues a ver Si finaliza Y yo ya os digo Estoy super contento Con Farming 22 Es uno de esos juegos Que compras Y dices Wow Es una pasada Sigo diciendo Tiene tantísimas cosas Que molan mucho Que no es solamente Lo que os acabo de enseñar Sino Esto me encanta La tienda de segunda mano Me encanta Luego para el tema De trabajar las uvas Tenemos aquí Para los tractores Esto de aquí ¿Qué es? Un momentito A ver Los poliores Aumentan la producción De las cosechas Claro Es que Mira Esto es lo que Yo os digo Habría que coger Un pulverizador Que esto es Para herbicida Y Y Abono Abono líquido Y habría que coger Un tractor De estos así Super estrechitos Para pasar directamente Por donde las viñas Eso está Muy guapo También os digo La máquina para recoger Las uvas Es cara No es barata Luego tenemos Esto de aquí Que sirve Para Un arabo de subsuelo Prepara los campos Para la siembra Puede producir El arado Vale No sé si A ver Es que no sé Si cuando nosotros Cojamos Y recolectemos Directamente Las uvas Desaparece Lo que es decir A ver En un principio La vida real No se Cortan las uvas Se poda Directamente la viña Y se deja Para que vuelva a crecer Supuestamente Que es como se hace La trituradora agrícola Sigue para eliminar Arrastrojos Tal, tal, tal Vale, nada Esto me olvido Paja fina Forraje Animales Si, para animales Bueno Pues tenemos Lo de siempre Básicamente Y el tractor eléctrico Para los animales Me parece una bestialidad Remolacha Caña de azúcar Virutas Invierno Transporte Si que debería De comprar Una plataforma Pero no esa Una plataforma Un poquito Más importante Bueno chicos Pues estamos En lo último Va a tardar Un poquito más Voy a quitar El empleado Espérate Voy a ver Si le puedo dar Yo un poquito De caña No, pues no puede El tractor 4% Claro Es que el mantenimiento Está Está en el mínimo Ya Bueno No está en el mínimo Está un 40% O así Bueno Pues esperamos Un poquito A que esto se finalice Y continuamos También os digo Este tractor Seguramente en un futuro Le venda Porque no No me interesa Tener tampoco Lo que es un tractor R8 Pero tampoco Me interesa Tener un tractor 6M Me interesaría Tener pues El 7R ¿Cuál es el 7R? Pues sería Este de aquí Sería Tractores grandes 7R Que ya tiene Pues una potencia Modificado De 388 Con 388 caballos Es un tractor Que Te lleva a todos los sitios Pero a todos Ya Os lo digo de verdad Con esto Es que ya te da igual Luego tienes el diseño Estados Unidos Que viene diferente Con el tema de Los intermitentes Saliendo hacia afuera Y todo esto Pero a mi me gusta más Visualmente Yo porque A lo mejor porque vivo en Europa Pero me gusta más El estilo europeo Seguramente vosotros En Latinoamérica A lo mejor utilizáis El sistema más Parecido al americano Y Y se os hace más común Más normal Pero ya os digo Aquí en Europa Pues se suelen ver Así los tractores Como este de aquí Muy A ver Que tampoco es que vengan Totalmente Muy limitados Pero Básicamente es el estilo Que se Que se vende aquí Bien Voy a echar un vistacillo A ver el contrato Está completado ya Oh Pues nos vamos Vale Paramos un segundito Normalmente chicos Si llevara Pues no sé Menos de una hora Pues sí Lo finalizaría Y lo dejaría así Pero como nosotros Ya hemos llegado A completarlo Conseguir Y nos vamos Bien Y nos tenemos que ir Directamente al Claro Es que debería de ir Al taller En un momento Y no debería de ir Hacia la autovía Que es donde voy Bien Salimos por aquí Bueno ya os digo Es una pasada Farming Lo han hecho Muy pero que muy bien Bueno pues directamente Creo que voy a hacer El No Yo creo que el mantenimiento Lo voy a dejar Para el próximo episodio Vamos a tirar ya así Y vamos a ver Cuanto dinero sacamos Si porque si me pongo A hacer el mantenimiento Y todo Es que no terminamos Hoy nos vamos A una hora 50 Pero muy fácil Y os lo digo Se te pasa el tiempo Muy rápido Con Farming Mira Allí estoy viendo Que tenemos Una tienda Que Creo que podemos Comprar Es una Una fábrica Justamente la que tenemos A la derecha La nave a la derecha Pero no se de que será No tengo ni idea No lo veo de aquí Por cierto chicos El combustible No para de subir Acabo de ver El diésel En la vida real A 1.51 1.51 Lo he visto Me he quedado flipando Diciendo yo Wow El precio que tiene El diésel A ver Normalmente cuando salgo No me suelo fijar En la gasolina Ni en los precios Pero Ya os digo Me ha llamado la atención Hoy Es decir Ostris Tú Lo que ha subido El precio Vale Podemos ir por aquí Sin ningún problema Si no me equivoco También os digo Es posible Que a lo mejor En el próximo episodio Dependiendo La cantidad económica Que tengamos A lo mejor Montoinvernaderos Que son muy fáciles De mantener Que simplemente Echar agua Y punto Yo creo que Poniendo incluso A lo mejor Un depósito de agua Muy cerquita Se puede solucionar Muy rápido Bien La siguiente a la izquierda Tenemos que ir Veamos un poquito Que pase ese coche Voy a decir una cosa Yo soy muy buen Conductor de tractores Porque Por aquí donde yo vivo Te sacan los tractores Y se Ni miran Directamente salen Dicen Oye No se Vas por la carretera 80 o tal Y Se meten en la carretera Les da igual Dice Mira Yo me meto por aquí Y ya está Bueno chicos Pues ya os digo Yo a lo mejor En el campo Número 72 Que es este Que se ve ahí Justamente Puede que haga ahí El sitio Para aparcar Los vehículos Y Voy a empezar A aparcar La maquinaria Yo creo que aquí Bien Soltamos Tengo que soltar El contrapeso Y para verle Le voy a dejar Cerca de la señal Bien Ahí está Y nos vamos Pues si que es verdad Que salen los de los tractores Por aquí Como Pero vamos Que ni miran Salen del campo Salen directamente A una carretera Que van No se Una carretera Que es a 80 90 km por hora Y Tienes No se Muchas veces Tienes que frenar O O No se Meterte en el carril Contrario Para hacer Para hacer el adelantamiento O algo Que no deberías de hacer Bien Yo creo que voy a pillar El remolque Y la sembradora Apiñamos el remolque La sembradora Y podemos Vender el Tema del producto Pasa el coche rojo Eh Que viene para aquí Y nosotros Nosotros nos metemos Por la siguiente Justamente por aquí También os voy a decir Una cosita Me estáis preguntando Que cuando va Venir Ángel A farming Pues no tengo ni idea De hecho Me dijo que el juego Estaba muy caro Y que No jugaba Así que No creo que sea pronto No creo que sea Muy pronto No si es que la verdad Es que no se conecta No se conecta a internet No juega a nada No juega ni al euro Ni a nada Ya os digo yo Se compró un drone De estos para grabar Eh Además que he grabado Muy pero que muy bien Y muy estable Las imágenes Eh Se compró un drone Para grabar Imágenes y vídeos Y eso Y desde que se compró el drone Ya os digo yo Que no No lo he visto Y ya hace Hace meses Simplemente pues No se Algún mensaje así Por whatsapp Por Bueno que Yo whatsapp no utilizo No me gusta El sistema de facebook Y Y no trago Contra las políticas De 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 whatsapp Así que directamente pues Ya no estamos ahí Estamos en otros Bueno Otros medios Como puede ser telegram O otros sitios Que para nosotros Es mucho mejor O más fácil De utilizar Voy a ver si puedo Dar la vuelta Mira este campo Todavía sigue así Bien a ver si tiene fuerza Ostras Espérate Porque le voy a meter En una cuesta Y pueden ser risas Porque vamos a Vamos a intentar Cruzar el río Porque pueden ser risas A ver este tractor Tiene 130 caballos Pueden ser Muchas risas De que no pueda Subir Y puede pasar Puede pasar Estamos llevando 27.000 litros Bueno 27.000 kilos Para que me entendáis Más lo que pese El cacharro de adelante Que no se lo que pesara Echale Que pese 1.500 kilos A lo mejor Espérate Me parece a mi Ya verás Va a golpear No es lo mejor Del mundo Esto es No es recomendable Mira no golpea Tío De lujo Que guapo Uy Muy justo Muy justo De potencia Súper justo De potencia Bueno pues nada Lo hemos conseguido Ahora si Ya desde aquí Pues ya directamente Vamos a hacer la descarga Y Y continuamos Llevándonos Las últimas cosas Que nos quedan Que por cierto Si vengo aquí A las semillas Esto lo podré Recargar Ahí está Vámonos Que no viene nadie Le cuesta un montón Además que lo estoy Lo estoy notando Que no Que es que Que no tira Vale Pago de salarios 1.100 y pico 1.190 euros Oye Es que se ve muy bien El farming Mirar esas casitas Así como se ven Me gusta Me hubiese gustado Que la iluminación A lo mejor fuera Un poquito más Clarita Pero A ver Está muy bien La iluminación Bien Quito el intermitente Y ahora A ver si con la Con la máquina Con la sembradora Podemos entrar Donde tengo que entrar Yo creo que sí Bien Voy a subirme Un poquito por aquí Básicamente para centrar El tractor Mira las ruedas Del remolque Vais a ver Como suben Las ruedas Del remolque Cuando vacíe Mira como suben Están subiendo Buah Se nota un montón Tío No sé si Llegaréis a apreciarlo Pero es que Se nota Increíble Y ahora Podemos salir Por aquí Aunque no sería Lo más recomendable Cruzar la vía Del tren Y menos Cuando viene el tren Espérate Que seguramente Se meta por aquí Vale No sé si va a parar Si para Vendemos directamente Si no Lo hacemos ahora después No No para Bien Dejemos el remolque En un momentito Que por cierto Os tengo que decir Que esto no sé Si me pertenece O no Y ahora Voy a dejar La La sembradora Ahí lo tenemos Bueno pues Tengo que traer Un par de cosillas Pero antes de traer Vamos a vender Bien Paramos aquí Bueno pues ya estaría Solamente tenemos que esperar Que venga el tren No sé A ver No sé cuánto va a tardar Puede tardar Un minuto Como que puede aparecer Ahora mismo Por allí Ya os digo Es Es un poco Impredecible A ver Echemos un vistacillo Nosotros tenemos marcado De que pare Creo Creo que lo tenemos marcado Para que pare Es que también debería salir Un cartel O una luz O algo Para indicarnos De que nosotros Le hemos dicho al tren De que De que se pare Pero No veo ningún semáforo Ni nada No Ya os digo No hay nada No hay ningún semáforo Pero bueno Que cuando venga el tren Se va a parar Ya os lo digo Uff Todavía no viene ¿Cuánto tardará En hacer el ciclo? ¿Cuánto tardará Bueno pues Hacemos una cosita Mira Me monto en el tractor Y A la que volvemos Si está parado el tren Pues Le cargamos Y nos vamos Y bueno Y se va él solo Yo no puedo ir Me gustaría Me gustaría ir a otra ciudad Pero Está parado allí Ah no Que viene ¿Qué? Que viene marcha atrás Tú ¿Qué dices? ¿Pero por qué? ¿Por qué viene marcha atrás? ¿Por qué viene marcha atrás? Bien chicos Pues nada Esto desde aquí Yo no No lo sé hacer Así que Arrancamos el tren Un poquito más Un poquito más Y cargamos Tenemos la colza En este caso Son 27.259 Y allí lo tenemos Cargando Vale Esperamos a que se termine De cargar Parece que ya está Oye Lo ha cargado todo A ver si al bajarme Se ha cortado la carga A ver un momentito No, no, no Está cargado Está cargado Bien Creo que si le vuelvo a dar Lo vende Costor del alquiler de vehículos 5.147 Bueno Pero eso es con la cosechadora Y también el tren Que el tren Cuando le damos a este botón Se alquila Bien Nosotros nos vamos Y ahora diréis Has perdido el dinero Has perdido lo que es decir La cosecha No, tranquilos Tranquilos Ahora cuando llegue por allí Lo venderá Automáticamente Cuando llegue a la ciudad Lo vende Se supone A menos que me tangue A ver Tengo que bajar Directamente la plantadora Y el Y lo de quitar las piedras Gracias Bien Gracias No ve el esto Y no ve el intermitente Hostia tío Vaya pepinaco Que me ha metido Seguramente seré uno De los pocos jugadores Que está utilizando Los intermitentes En la serie Y Y encima Que utilizo Los intermitentes Va y me la día Bueno Pillamos esto Vamos a ver Cómo funciona Y no sé Qué habrá que hacer Luego en un futuro Con ello Oye El del tren Me ha tangado O qué Yo creo que me ha robado El del tren Oye Oye por cierto ¿Por qué he puesto el tiempo Por dos? Bueno chicos Pues nada Vamos a ver Qué es lo que pasa Con el del tren Porque ya debería De haber vendido Automáticamente Lo que yo le acabo De cargar Así que No sé Me parece a mí Que me ha tangado El del tren Espérate Que cruzamos esto Paro el tractor aquí Voy a volver A llamar el tren Me ha sorprendido Que haya Venido Marcha atrás Os lo digo De verdad Me ha sorprendido Cien por cien Vale Voy a llevar el tractor En un momentito Eso ha sido 100% culpa mía Tenía que haber mirado Por el retrovisor Bueno chicos Bueno chicos Pues ahora sí Vamos directamente Al terreno Y Voy a probar A ver si quitamos Las piedras Y luego Una cosa Que no sé Si las piedras Se pueden vender O Que hacemos Con las piedras No tengo Ni idea Es la primera Que voy a hacer Esto de las piedras Así que Bien Vamos a ponernos Por aquí A ver como es Esto de grande Ah bueno No es tan grande Pensé que se iba a abrir Vale 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 Bien Pues entonces Lo ponemos aquí Empezamos Se baja Hacia abajo Y se supone Que esto recoge Las piedras Si Lo está haciendo Bien Voy a poner un empleado Para que haga esto Ahí va Bueno Pues lo dejamos ahí Y nosotros nos vamos Al tema del tren Que por lo que veo No ha venido Hostia tú Que el del tren Me ha tangado Se ha llevado la cosecha Y ahora ya nada Ala Ala Mira Por allí viene Bueno 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 Yo creo que he hecho Una cosa mal Y lo que he hecho Ha sido darle Ehh Para que continúe Pero en este caso Mmm Yo creo que ahora va a salir bien 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 Tiene que estar a puntito De venir por allí Tiene que estar a puntito De aparecer Espérate A ver si ha metido Marcha atrás Ah no Por allí viene Ya me esperó cualquier cosa Tío Bien Esperemos que pare A ver si para O le tenemos que dar Vale Alquilamos directamente Lo que es el La maquinaria Donde tenemos La colza Que me lo está marcando 27.260 Y lo único que tenemos que hacer Es arrancar el motor Y tirar hacia delante Mira ahí está El tren irá Hasta Wall Creek Y volverá Por el otro lado Del mapa ¿Quieres que el tren Venda tus productos? Si Por favor Mira ahí está vendido 37.182 No es que vayamos A ganar mucho dinero Pero No está mal Y aquí Las piedras Pues Mira Ahí Van bastante bien Bueno pues El terreno Lo tenemos Muy Pero que muy bien así Vale A ver si finaliza Me traigo La plantadora Y finalizamos por hoy Que madre mía Una hora 38 minutos Los vídeos de farming Son muy bestias Tío Son muy Muy bestias Y quiero saber Que hay que hacer Con las piedras A ver si En el tutorial Bueno No es un tutorial Es la guía A ver si nos dice algo Cosechar hierba Algodón Caña Calendario de siembra General Mapa Iconos Cultivar Y tal Reconocimiento Forma Tarea Mejorar el rendimiento El tema de las piedras Tenía un apartado Si no recuerdo mal Aquí Al cultivar Y arrar tus campos Siempre puedes encontrar Piedras enterradas Ten cuidado Al conducir sobre ellas Con tus herramientas Y vehículos El rodillo Grandes Las piedras De tus campos Y venderlas En la trituradora De escombros Trituradora De escombros ¿Y dónde está eso tío? A ver Se supone Que yo Si me voy a Mercado Que eso está aquí Trituradora De escombros Aceite Chocolate Fresas Tomate Abonadora Muebles Purín Aceite de oliva De colza De girasol Virutas Trituradora ¿Dónde está la trituradora? Fábrica de cereales Lechería Un silo Carpintería Trituradora Ah mira Es aquí tío Trituradora de escombros La tengo al lado además Pues me viene muy Pero que muy bien Bueno pues ya tenemos El campo preparado ¿Cuánto hemos recogido? Hemos recogido 28% 590 kilos De piedras A ver si con un poquito De suerte Pues mira Tenemos el campo De colza Y este otro Que tenía Sorgo Que bueno Que es cereal Realmente A ver Lo llaman así Pero Es cereal A ver si le podemos Cosechar Bueno El sorbo Sorbo Perdón Creo que se llama sorbo No sorbo Creo que hasta Dentro de 4 o 5 meses No voy a poder hacer Nada Voy a salir por aquí Rapidito Mira las piedras Ahí están En En esta parte De aquí abajo Ahí se ven Y la trituradora Hemos dicho Que era Justamente aquí Vale Y esto Lo descargamos Aquí Tal cual ¿No? A ver Un momentito Piedras Para 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 Ya se como va Uh Casi las tiro Tío Casi Casi tiro Todo Vale Supongo que será Ahí Casi tiro Todas las piedras Todas las piedras No Ah Que se tienen ahí al suelo Que no hay que prepararlo para Ah Tío Lo podían haber currado Para No sé Tener un Tener aquí Una zona Donde Cuando Tienes las piedras Mira ahí Directamente Te quedarás De piedra El logro Eh No sé Un recipiente aquí abajo Para cuando Tú tires las piedras Que no se vea Que las tiras aquí al suelo Que Que van directamente Lo que es a la máquina Aunque sí que tiene Una Una parte de descarga En la parte superior Pero eso no sé Será algún camión O algo así Bueno chicos Nos vamos de aquí Vamos a ir a por lo último Y Y cerramos el día Mira ahí va el tren También os voy a decir una cosita El tema de las piedras Pues Al final A ver Yo supongo que cada vez que pase El arado Van a salir Si utilizo algún tipo de rodillo O O a lo mejor una gradar de disco O algo así A lo mejor sale menos Vale Esta máquina la voy a dejar aquí Voy a pillar el contrapeso Que ahora sí que me va a hacer falta Y Y a por la última máquina Bueno chicos Ya os digo El episodio de hoy Va a ser súper largo Si no lo Si no lo habéis podido ver De una sola vez Lo veis en dos Y ya está Y fin de la historia Hostia chicos Se me ha ido la olla Pero un montón Lo que es con el Farming Espera Vamos a poner Rotativos Y al final Hemos conseguido 57.000 No está mal Aquí viene Y se Bueno Ese para A ver Supongo que el otro hombre Iría con prisas Para chocarse Directamente con el trazo También os voy a decir Una cosita Debería de empezar a mirar Para poder comprar Una propia cosechadora Pero ya lo haremos Ya lo haremos En el próximo episodio Porque este ya es súper largo Pues... ¡Buf! ¡Bestial! Vale, pues ya lo tenemos Vamos, ya os lo digo El primer día Tener esto Fue impresionante Comprar esta Eh... Creo que se llaman Plantadoras Comprar esta Fue impresionante Muy, muy grande Bueno, y volvemos al Leo A ver A ver ¿Vas a poder subir o no? Hombre Ahora no llevamos tanto peso Como antes Antes sí que llevábamos peso Sí, le cuesta un poquillo Pero... Nah Sin problemas Bien, vamos a hacer el mantenimiento En un momentito En un momentito A ver Contrapeso Son... Mantenimiento 20 Repintar No, de momento no voy a pintar Y el tractor El estado de la pintura Está muy mal Y las condiciones 3.500 Pues no sé yo Si me ha salido rentable Hacer ese campo Porque me acabo de gastar 3.500 En mantenimiento Y... Ah, pues mira Es verdad la pintura Está como sidada Ahí Está... Claro Habría que lavar el tractor Para ver Los daños de la pintura Pero sí Se nota Se nota Se nota que tiene ahí algo Oye Amigo Vale Aunque le hemos echado Directamente el mantenimiento La pintura también Cuenta como mantenimiento Por eso iba a decir yo Oye Que no me ha... No sé Que no me ha dado al 100% Nada Nada Ni Dono Ni DANIEL Ni Bueno chicos, pues ya Una vez que lleguemos la mudanza está al 100% Ya hemos llegado Lo tenemos todo aquí Y claro, hay que En un futuro tengo que empezar Lo que es a organizar, pero claro Primero quiero comprar tierras Y es un problema, porque el dinero No es Muy fácil de conseguir Sobre todo al principio, luego ya en un futuro Pues sí, ya tendremos cosechadoras Y todo esto Y en un momento solucionamos mucho Bueno, esta la voy a dejar por aquí Cerca del remolque Y finalizado Bueno chicos, pues hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Hemos conseguido las tierras 77, 78 y 79 Y empezaremos a trabajar Pues muy brevemente Sobre todo cuando tengamos lo que es La colza que la tenemos Me parece que es en el campo 77 Va a ser muy fácil Y va a estar bien Tenemos un poquito de terreno por aquí Pero bueno, este terreno yo creo que no va a ser Aprovechable, así que lo vamos a dejar Y luego, pues más adelante Pues intentaremos comprar Hacia estos campos Que son Muy decentes Son campos bastante interesantes Incluso Este de aquí Nos daría un terreno muy bueno Para poder montar Pues no sé Esa base Donde yo quiero Porque si no Si lo hiciéramos aquí Nos cargaríamos el campo 72 Para hacerlo Pero bueno Que tampoco me importaría Que sería Este campo de aquí Y lo tendríamos Pues ya os digo Cruzar la carretera Y tendríamos Pues todo aquí Preparado Así que chicos Si os ha gustado Votad like, suscribiros Y nos vemos Adiós